Parto entonces de las impresiones de los ciudadanos que se encuentran acá en el poliedro de Caracas. Recordemos que es una maquillaria que se ha desplegado el día de hoy acá en la ciudad de Italia. Estamos muy pendientes de ver el contacto con el candidato de Chávez. ¡Gracias! 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 Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no matareas al sentimiento, chame el corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos grita al mundo entero, viviremos y venceremos, chame el corazón del pueblo. ¡Gracias! Tu corazón, tu corazón, ponedale a mi corazón. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo quiero un dos y medidas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer, vamos a crecer que juntos vamos a vencer, vamos a vencer. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no me acuerdas, el sentimiento salve el corazón. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos grita al mundo entero, si viviremos, viviremos, hambre el corazón. ¡Levanta la mano, boliados! ¡Los que quieran patria! ¡Vengan conmigo! 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 ¡Vengan conmigo Corazón del pueblo La alegría No pongas pero grita el mundo entero Y viviremos Y venceremos Corazón del pueblo Vida tu vida Da la alegría Escucha bien lo que queremos Y venceremos Corazón del pueblo Vida tu vida Da la alegría No pongas pero grita el mundo entero Y viviremos Y venceremos Corazón del pueblo Corazón del pueblo Corazón del pueblo Vida tu vida Da la alegría Escucha bien lo que queremos Y viviremos Y venceremos Corazón del pueblo 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 mío entrelazado, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que yo le grabara dos corazones con una flecha. Me interesa que el soliedro de Caracas, el día de hoy justamente, donde la maquinaria se encuentra activa. El comandante que cuenta con nosotros, que cuenta con la juventud, con la alegría, con la vida, con el pueblo de Venezuela. Estamos aquí para decirle que esta es una maquinaria de corazones, de conciencia, de espíritu patrio. Esta es la maquinaria de la alegría, de la vida y del futuro, de la victoria de Venezuela. Cuenta, que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva el pueblo de Bolívar. Cuenta con nosotros, cuenta con el pueblo, cuenta con la victoria. Nosotros, nosotras, el comando de campaña, batalla de Carabobo, los patriotas que hemos aceptado el llamado de Chávez, los que queremos patria, vamos contigo Chávez. Nosotras y nosotros, estamos aquí para defender la patria de Huaycaipuro, de José Leonardo, de Miranda, de Sucre, de Josefa Joaquina, de Saquiel Zamora, de Leonardo, de Lobera. Estamos aquí para defender la patria de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estamos aquí para defender a Chávez, que es garantía de independencia, de soberanía. Y para recibir a nuestro comandante, vamos a escuchar a la compañera, a la camarada Betania Montenegro. Ella es estudiante de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos, de Huarico, jefa de la unidad de batalla del municipio Miranda, compañera, camarada. Vamos a darle la bienvenida, a través de ti, al comandante Hugo Chávez. Buenas tardes, Venezuela. Me siento orgullosa de darle la bienvenida al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el líder de la patria, el líder de los venezolanos. Lo primero que tengo que decirle al comandante es que mi primer voto es para Chávez. Tengo 18 años y esta va a ser mi primera elección. Y me siento agradecida en el corazón de darle mi voto al presidente Chávez. Soy llanera de Huarico, del corazón de Venezuela. Y lo primero que tengo que agradecerle al presidente es la oportunidad, si me escuchan, es la oportunidad de haber ingresado a la educación universitaria en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos del Estado Huarico, gracias a la inclusión y a la participación de este gobierno revolucionario, donde toda la juventud de nuestro país tiene la oportunidad de estudiar, de formarse, de conocer, de crecer y por supuesto de agradecerle a esta revolución que día a día le da la mano al joven. Con alegría, con entusiasmo, te damos gracias, presidente, por ese amor tan grande y tan infinito que le das a la patria. Chávez es el corazón del pueblo. Por eso es que nosotros, como militantes, somos los responsables de garantizar la victoria del comandante presidente en un cien por ciento, claro que podemos, nosotros somos la vanguardia de la revolución y aquí está la juventud, aquí está la militancia, aquí está la maquinaria electoral, aquí están los votos del presidente Chávez. ¿Quiénes van a defender al comandante? Este es tu pueblo que te garantiza la victoria y eso es amor, porque amor con amor se paga. El poder es del pueblo, el poder popular está en el pueblo y eso es gracias al comandante Chávez. Nosotros no podemos permitir que el majunchismo se apodere del pueblo, que el majunchismo destruya nuestra patria. Nosotros tenemos que defender la patria, porque nosotros somos la vanguardia, la juventud del futuro es la vanguardia. Por eso le agradecemos, comandante, por todo ese inmenso amor que tiene para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias y bienvenido al corazón del pueblo. Gracias. 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 Un mes exacto estamos. Quiero saludar a todos. Esta es una reunión, como ya lo decía esta joven guariqueña Betania. Pido para ella otro aplauso de reconocimiento a esa juventud, a nuestra juventud, a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes, esa juventud que se ha venido levantando en estos años de revolución, a ellos un especial reconocimiento y un especial llamado a que se sigan incorporando a la batalla política, a la lucha política. Decía Betania, compañeras, compañeros, camaradas, a la ciudad, hablaba, bueno, de la militancia. Esta es una reunión, sobre todo, de militantes, de activistas. Quiero saludar a este gran ejército de patrulleros, de patrulleras, de militantes, de activistas, del gran polo patriótico. El gran polo patriótico. Un gran polo que aspiro, que aspiramos, se consolide y trascienda la coyuntura electoral. Quiero saludar a todos los líderes sociales, los líderes políticos que aquí se encuentran en el poliadro de Caracas. Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña Carabobo. Y para todos los integrantes del Comando de Campaña Carabobo, mi saludo, mi reconocimiento a todos los líderes de los partidos políticos aquí representados, que han venido a integrar, junto a los movimientos sociales, el gran polo patriótico. Y al respecto, una reflexión inicial, compañeros y compañeras. Reunión de militancia, reunión de militantes, reunión de líderes, pues. Aquí, según me han informado, he estado revisando la carpeta del correspondiente al evento, deben estar, además del Comando Nacional de Campaña Carabobo, no voy a nombrarlos a todos, pero aquí están acompañándonos, deben estar también los 24 comandos estadales de Campaña Carabobo. Les saludo a todos. Deben estar los 333 comandos de Campaña Carabobo a nivel municipal. Están aquí, 333 comandos de Campaña. Deben estar también 333 comandos de Campaña. Levanten la mano los comandos de Campaña municipales. Ajá. Comandos de Campaña que deben estar conformados por líderes, por militantes de los más diversos movimientos sociales, ¿verdad? De los diversos partidos políticos que hagan vida en esos municipios, a esos niveles. Con esto quiero decir, con esto quiero ratificar mi llamado a combatir ese fenómeno tan dañino, tan perverso, que hace mucho daño, el sectarismo. Por eso le doy la bienvenida a todos los movimientos sociales. Vuelvo a insistir, a todos los movimientos políticos, a todos los movimientos, en todos los niveles, en el orden nacional, en el orden estadal, los comandos de Campaña de cada Estado deben incorporar a todos, ¿eh? Líderes, militantes, voceros, representantes, o como los llamemos, o les llamen en cada partido, en cada movimiento, pero que sean representativos del abanico de fuerzas que conforman, o que conformamos más bien, el gran pueblo patriótico. Deben estar también aquí, ¿verdad? Los mil representantes, o voceros, o voceras, de los mil veintidós comandos parroquiales, ¿están aquí? Mil veintidós comandos parroquiales. Correcto. Uzcategui, ¿cómo estás? El negro Uzcategui. Ahí está el negro Uzcategui, Iliana Medina. Bienvenido, el PPT, de nuevo, con Maneiro. ¡Viva Alfredo Maneiro, carajo! Uzcategui, el PPT está incorporado a esos niveles, a nivel de parroquia. Vamos a darle la palabra al negro Uzcategui, con un aplauso, un reconocimiento, a su coraje, a su valor. ¡Tome afecto, negro! Toda la actividad política estamos en plena campaña, con nuestros modestos esfuerzos, pero, eso sí, buscando los votos ahí donde hay más dificultades para conseguirlo. Claro, negro. Gracias, negro. Gracias, Iliana. Bienvenido, bienvenido. Yo me siento muy feliz de verlos aquí. Muy, muy feliz. Y como siempre decimos, como es que dice el Toby, el Toby Valderrama, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, lealtad en la acción. Por allá veo también a Didalco Bolívar, camarada, compañero, bienvenido, Didalco. Y Podemos, que ha vuelto de nuevo para acá con sus bases. Didalco, ¿cómo se ha incorporado Podemos en la estructura? Porque, óyeme, Didalco, tanto que nos conocemos nosotros, yo sé, yo sé que a veces los reencuentros son difíciles, ¿verdad? Como el divorcio y la vuelta, no la reconciliación. Es lo mismo que pasó cuando aquí está mi hermano Pancho, compañero Pancho Arias Cárdenas, próximo gobernador del Zulia, cuando el acercamiento cuesta, es difícil. A veces hay gente que no entiende, ¿eh? Pero bueno, esas son las dinámicas de la vida. Por eso, bienvenido, Didalco. Bienvenido, Oscar. Te iba a preguntar, Didalco, ¿cómo va lo del gran polo patriótico ahí hasta el nivel del parroquia, al nivel del barrio? Yo quiero decirle, presidente, que hemos conseguido de parte de la dirección del PSV, del gran polo patriótico, de su gobierno y del jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez, toda la amplitud y todo el encuentro. Por eso, no hay razón para que ningún podemista que acompañe este proceso no esté integrado en los niveles más bajos en la campaña por la victoria del 7 de octubre. Así es, Didalco, y así será. Un saludo y bienvenido, bienvenido, todos y todas. Por eso decía, es muy emotivo y da mucha alegría, ¿no?, el reencuentro, el reencuentro de compañeros, compañeras, la sumatoria de fuerzas. Y por eso insisto, guerra al sectarismo, cero sectarismo, amplitud, amplitud, sabiduría política. Si en algún lugar debe reinar como reina el sectarismo, es en la derecha. En la derecha la burguesía es sectaria, es excluyente, nosotros no. Nosotros somos incluyentes, comprensivos, analíticos, andamos siempre moviéndonos en esa maravillosa esencia de la dialéctica, de la dialéctica para el diálogo, el encuentro, el disenso, el consenso, la discusión, las diferencias, y más allá la acción conjunta, la acción conjunta sobre programas, sobre ideas, sobre estrategias, sobre objetivos, y eso nos hace más fuertes. Eso nos da mayor fortaleza política, mayor fortaleza moral, mayor fortaleza ética, mayor fortaleza revolucionaria. Bueno, pero quería comenzar saludando, pues, a la militancia. aquí deben estar también los jefes o voceros o voceras de los llamados comanditos, así es que los llaman. Los comanditos. A mí ese nombre no me gustaba, ¿no? Nunca me ha gustado, porque eso, eso de comandito suena a comandita, un comandito, pero bueno, ya entendí por qué lo llamaron comandito. Pero en verdad son grandes comandos, grandes comandos, que ahí en lo micro, en lo táctico, están cumpliendo jornadas y tareas extraordinariamente importantes. Y es allí, en esos niveles, donde se va a decidir la batalla. Por eso quiero saludarles. Debe haber un comando, un comando, que yo a partir de hoy propongo, que los comanditos, ustedes son libres de llamarlos comanditos. Libertad. Pero, yo prefiero llamarlos unidades de batalla carabobo. Unidades de batalla carabobo. Una unidad de batalla por cada centro electoral. electoral. Y, debe haber, si la mente no me falla, centros electorales. Debe haber, centros electorales, trece mil, trece mil seiscientos ochenta y tres. Son trece mil seiscientos ochenta y tres. Es decir, debemos continuar ensamblando, articulando, fortaleciendo, estructurando. Esa es la organización perfecta. Un comando nacional, amplio, diverso. Veinticuatro comandos estadales, amplios, diversos. Trescientos treinta y tres comandos municipales, amplios, diversos, bien estructurados, bien eficientes, bien moralizados, la moral, la mística, la organización, bien ideologizados, bien claros acerca de cuál es el proceso en el que estamos. Y de ahí a las parroquias, a las parroquias que dijimos son mil veintidós, los comandos parroquiales. ¿Quiénes son aquí de los comandos parroquiales? Porque estas reuniones son de evaluación. Y aquí se revisa, ¿no? La doctrina, como en el ejército pues, o en la fuerza armada. No, y sea, en el ejército vayanse regular, o guerrilleros. ¿Eh? Hay una doctrina. El pelotón, la escuadra, uno no puede confundir una escuadra con una compañía. O, camarada, aquí están los camaradas guerrilleros. Ustedes usaban, ¿ustedes usaban qué? ¿La patrulla? No. A ver qué, qué nos dice allá Sotorroja, jefe guerrillero de los años cuarenta, perdón, de los años sesenta. ¿Tú anduviste con Arevalo Sedeño? Nosotros, en la estructura, en la, en la ciudad. Yo fui comandante primero en Caracas, que comandé una brigada de ciento veinte hombres. Unidad táctica y combate, pero con destacamento y brigada. Y luego estuve como combatiente en la montaña del batillero, y ahí fui ascendiendo hasta comandante, y más o menos era la misma estructura que se regía en la falca. ¿La unidad táctica de combate era la más pequeña? Seis compañeros. Seis compañeros. Era como una escuadra, pues, para nosotros, nosotros los regulares, eh, los regulares, irregulares, regulares, irregulares. Está recordando a la presidenta Dilma, cuando vino Dilma Rousseff, quien estuvo en la guerrilla en Brasil, unidades de guerrilla urbana, y le pusimos nosotros de dos generalas, una almiranta y una generala, como edecanas. Y llegaron allá a Almiraflores, y yo les digo, mira, aquí están las comandantas, tienes unas generalas ahí. Y dijo Dilma, rapidito, ¿no? Dijo, bueno, ellas son las regulares, yo soy la irregular. Regulares, irregulares. Bueno, entonces uno tiene que tener, debemos todos, tener clara la organización, la doctrina, ¿no? Los procedimientos operativos, tener claro, bien claro, cada militante, cada líder en todos los niveles. Por eso decía Jenny, fíjate, ustedes tienen, me dijiste, treinta y seis, uno por diez, ¿verdad? Ajá, Comandante, le aclaro. tenemos treinta y seis, uno por diez, y trescientos cuarenta y nueve contactados. Ajá, correcto, trescientos cuarenta y nueve votantes, que están registrados, ¿no? Sí. Tú tienes la lista tuya ahí, ven acá, ven acá, hazme el favor, sube por aquí Jenny. Vamos a llamar a alguno de ellos, un teléfono celular por allí, vamos a ver, aquí necesito los lentes, porque la letra es pequeña. Vamos a hacer una verificación, rápida. Ajá, uno por diez, registro del uno por diez, datos del responsable, Jenny del Valle Molletones, aquí un aplauso para Jenny del Valle, Molletones. Ajá. ¿Esta fecha de nacimiento tuya que...? Ah, no. No, 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 que está al revés, está al revés. Ajá. Las computadoras que ponen al revés la fecha, ¿no? Ajá. Esa no se dice. Nació en 1990, casi. Ajá. Teléfono celular, Huarico, calabozo. Ahí está el jefe del comando de campaña en Huarico, ¿no? El gobernador. ¿Cómo está, gobernador? Compañero. Bueno, fíjate una cosa. Vamos a ver un teléfono celular por ahí. Vamos a llamar a cualquier... Aquí ella tiene el uno por diez. Usted es el uno por diez. Tiene la lista de diez compañeros, ¿verdad? Compañera. Aquí está María Antonia Molletones. ¿Es familia tuya? Es mi hermana. Tu hermana. ¿Y Gabriel Toro? Es mi esposo. Ajá. Es tu esposo. El esposo. Vamos a llamarlo. ¿Está aquí? No. No, no vino. Se quedó en la casa lavando los platos. ¿Cómo es? Ajá. Así es que se hace. Jacqueline del Valle Delgado. ¿Vive por ahí cerca? Vive en mi edificio. Ajá. ¿Viven en un edificio? Sí, vivimos en la ciudad de Nicolás Hurtado. Cero cuatro dieciséis. Cero cuatro dieciséis. Yo no he podido ir para allá todavía. Nicolás Hurtado. Cero cuatro dieciséis. Vamos a ver. Cuatro tres cuatro. A ver. Diecisiete diez. ¿Te vas a desmayar? ¿Cómo te vas a desmayar ahorita en este momento que estamos chequeando la patrulla? No te vayas a desmayar. Ajá. Cero cuatro dieciséis. Cuatro tres cuatro. Ah, me perdí por aquí. Cuatro. Tres cuatro. Ajá. Ah, vamos a marcar a ver. Vamos a ver si responde alguien. Ah, vive en Nicolás Hurtado, zona doce E. Vamos a ver. Jacqueline no vino para acá, ¿no? Está allá en Calabozo. Claro, a lo mejor está trabajando a esta hora. Bueno, este es su celular. Ah, ¿con quién hablo, por favor? Buenas tardes. Sí. Ajá. Pero dejen la bulla para yo poder hablar. ¿Cómo te llamas tú? Soy Chávez. Aquí Chávez. ¿Quién habla? Ajá. ¿Con quién hablo? Ajá. ¿Con quién hablo? Jacqueline, ¿eres tú? Sí. Jacqueline, ¿eres tú? Sí. Ah, hola Jacqueline. Estamos llamándote desde aquí del Poliedro, ¿sabes? Tengo una reunión aquí, una pequeña reunión aquí. ¿Dónde está Jenny, Jenny Molletone, la jefa de tu comando, no es? ¿Ah? ¿Dónde estás tú en Calabozo? ¿En una reunión dónde? Ah, de unas cuestiones, pues. Ajá. Pero ven acá, pero... Tú estás en el uno por diez de Jenny del Valle. Ajá. ¿Qué mensaje tú le tienes aquí? ¿Qué mensaje le tienes a todos los patrulleros del país? A ver. ¿Ah? Ajá. ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje para aquí, para la reunión donde estoy yo? Con todos los jefes de comando, los comandos municipales, parroquiales, dime. ¿Para adelante con Chávez? Este es el mensaje. Bueno, Jacqueline, muchas gracias. Ajá, Jacqueline. Bueno, vamos a felicitar aquí a Jenny, Jenny Molletone. Ahora fíjate, Jenny, ven acá. Tú tienes aquí... Este uno por diez es el tuyo, ¿verdad? Correcto. Fíjense. Ya nosotros tenemos, fíjate, Eucategui. Me informan que tenemos, por eso queremos verificarlo, tenemos que verificar bien todo. Me informan que tenemos más de ochocientos cincuenta mil uno por diez. ¿Verdad? En todo el país. Que se han registrado. Lo cual totaliza un aproximado de seis millones y medio de votantes. Registrados en uno por diez. Una tarea extraordinaria la que ustedes han venido haciendo en estos últimos meses. Por eso yo los felicito y las felicito de verdad, verdad, verdadita. Ahora, fíjate, Jenny, ese uno por diez es lo que nosotros deberíamos llamar la patrulla. Esa debe ser una patrulla. Es una patrulla, ¿ya? ¿Ya ustedes la llaman patrulla? Sí. Patrulla Carabobo. Sí. Correcto. Entonces, las patrullas Carabobo, aquí están las patrullas Carabobo también. Bueno, ¿qué más tienes tú que decir? Que cuente con el estado huarico específicamente Calabozo y el municipio Miranda. El siete de octubre, comandante, le vamos a dar la batalla contundente, porque nosotros vamos a ser garantes de que no haya una persona en el municipio Miranda que no salga a votar por usted, para darle la gran victoria el siete de octubre. Porque se lo merece, para adelante, comandante, y cuente con nosotros, cuente con esta gran maquinaria que no la va a abandonar jamás, porque toda la vida vamos a estar con usted, porque es un hombre de bien, un hombre que se merece esto. Primeramente Dios, después usted, adelante, comandante, los amamos. ¡Bravo! ¡Vivan las mujeres bolivarianas! ¡Las mujeres de la patria! Bueno, también está por aquí el Partido Comunista, ¿no? Yabur. Yabur, ¿qué nos dice Yabur del Partido Comunista? ¿Están aquí los del Partido Comunista? ¿Dónde está el Partido Comunista? ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto, Abreu! ¡Queremos un plan perfecto! ¡Saludo, perfecto! ¿Qué nos tiene que decir, perfecto? En el Partido Comunista estamos seguros, confiados, de la victoria popular el siete de octubre. Estamos trabajando con todas las estructuras del partido y en los diferentes comandos del gran pueblo patriótico. Entonces, marchamos con esa confianza y con esa seguridad del triunfo del pueblo venezolano, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el siete de octubre. Gracias, perfecto. Saludamos al Partido Comunista de Venezuela y a todos nuestros partidos políticos y le llamamos a seguir fortaleciendo la organización, el proyecto ideológico y la unidad, 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 unidad. Unidad, decía Bolívar, ayer se cumplió un año más de la Carta de Jamaica, por cierto, donde Bolívar llama 1816 a la unidad. ¿Cómo es que dice Bolívar en esa carta? Hay una frase que dice Bolívar, Solo la unión nos falta, solo la unión nos falta para lograr la obra de nuestra regeneración. Y fíjense, todos aquí sabemos, porque nosotros sí sabemos de historia, nosotros sí conocemos nuestra historia, porque, bueno, porque somos producto de ella y la llevamos por dentro, y somos continuación de un proceso. ¿Cómo terminó la epopeya bolivariana, por llamarla de esa manera? En el más grande fracaso. ¿Por qué? Porque no lograron consolidar la unidad, y lo que reinó fue la desunión. La anarquía se los devoró, como él mismo, el mismo Bolívar, lo había profetizado. Unión, unión, o la anarquía nos devorará. Importantísimo que hoy traigamos acá esas enseñanzas de nuestra historia, esas enseñanzas de nuestros próceres, esas enseñanzas de este largo recorrido del que formamos parte. Pues bien, fíjate, tenemos nosotros mesas electorales en todo el país, ¿verdad? Tenemos las mesas electorales son 39.080... 18, correcto. 39.018. Al nivel de mesa electoral, pregunto, ¿qué organización corresponde al nivel de mesa? Las patrullas. Jorge Rodríguez, por favor, va a responder la pregunta. Ya tenemos que estar bien claritos, repito, y sobre todo, los líderes, y aquí estamos, esta es una reunión de líderes, de lideresas, militantes, activistas, de 24 horas, aquí están los imprescindibles, diría Bertolt Brecht, los que luchan toda la vida, las que luchan toda la vida, a nivel de mesa electoral. A nivel de mesa electoral, presidente, tenemos dos tipos de organización. Por una parte, la patrulla Carabobo, que es el 1x10, que va a llevar los votantes coordinados con la unidad de batalla Carabobo, del centro de votación. Pero además, tenemos tres testigos por cada mesa electoral. Aún cuando se permite uno solo, tenemos hasta tres para el caso de que alguno llegue a fallar. Ya formado, ya recibiendo todo el adiestramiento necesario para defender el voto de la patria, presidente. 39.018 mesas electorales. Ahí está el escenario más pequeño, digámoslo así, o donde se concentra en lo micro, pero es ahí donde se decide la batalla. No es en los grandes espacios donde se decide la batalla. Es ahí en lo micro, en cada mesa electoral, en cada centro de votación, cada patrulla, cada patrullero, cada patrullera, cada comandito, cada comando. Hoy, 7 de septiembre, bueno, podemos decirlo así, arranca la última fase de esta campaña. Hoy entramos, sépalo al país, la revolución, el gran polo patriótico, el pueblo venezolano, hoy entra en la recta final de la campaña de Carabobo, la recta final. Rumbo al 7 de octubre, la recta final. nosotros estamos entrando en la recta final y el candidato de la burguesía y su gente vienen, sí, el candidato es a la bola, exactamente, como gritó alguien por allí, a la bola de la burguesía, a la bola del imperialismo, ¿eh? ellos vienen bastante rezagados, pero, sin embargo, cuidado con el triunfalismo, nada de triunfalismo, nosotros tenemos que echar el resto, estos 30 días que quedan de aquí al 7 de octubre, echar el resto. y cuando digo echar el resto, bueno, me refiero, ustedes saben, a un conjunto muy diverso de factores, estamos hablando desde hace rato de la organización, porque no basta con la emoción, cuidado, no basta con el frenesí, que aquí lo tenemos y de sobra, ¿verdad? pasión, frenesí, amor, pero eso no es suficiente, tenemos que buscar el plan perfecto, terminar de elaborar los detalles a la perfección, la táctica perfecta, la estrategia perfecta y la victoria perfecta el 7 de octubre, para dar un ejemplo al mundo, ¡la victoria perfecta! Hay que recordar, yo quiero recordar, compañeros, compañeras, aunque ustedes lo saben, pero hay que recordar lo que está en juego aquí. Nosotros estamos obligados a dar la batalla perfecta, así la llamo, y a obtener la victoria perfecta, así la califico, por distintas razones. una razón interna, interna, digamos, de Venezuela, para darle a la burguesía venezolana, a sus poderosos instrumentos que están todos desplegados, y digo poderosos para con ello decir también que no debemos subestimar al adversario, sería un gravísimo error, no debemos subestimarlo, no es que vamos a creer, no, ya ganamos, no, 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 no hemos ganado, nosotros vamos a ganar, pero no hemos ganado, diremos, diremos, el 7 de octubre en la noche, ganamos de nuevo, y vaya que victoria, vamos a obtener, ese domingo, 7 de octubre, ahora, hay una razón interna, darle, una nueva lección, y yo diría, la más grande lección, que se le haya dado a la burguesía venezolana, porque esa burguesía es en verdad apátrida, esa burguesía es la, vamos a decirlo así, la continuadora de las tres carabelas, aquella de la conquista, ellos vienen de ahí, de las tres carabelas, por eso es que ellos pretenden borrar la historia, y presentarse ahora como patriotas, cuando son el reverso, son la otra cara de la patria, ellos son los continuadores, bueno, de la masacre contra nuestros pueblos indígenas, del saqueo a Venezuela, y vaya, una vez más y todos los días nuestro reconocimiento a los pueblos aborígenes de Venezuela, por ahí veo a Noelí Pocaterra, a nuestros pueblos indios, han estado tratando por cierto de manipular con una supuesta masacre y a no mames, quiero decirles que nosotros responsablemente hemos recorrido todos los pueblos, y bueno, y seguiremos recorriendo hasta el último rincón, por tierra, por aire, por agua, buscando alguna evidencia de la supuesta masacre, y no, lo que hemos conseguido son unos pueblos indígenas en contrario, organizados y en batalla, hasta allá, hasta el más remoto paraje de las selvas venezolanas, en las fronteras con la hermana República Federativa del Brasil, de todos modos, ustedes saben y todo el mundo sabe, que si nosotros consiguieramos alguna evidencia de algún crimen, algún delito, más aún, alguna masacre, pues inmediatamente investigaríamos a fondo, pero valga la pena para acuñar esto, reflexionar sobre como la burguesía venezolana y sus medios de comunicación están tratando y van a seguir tratando de generar caos, miedo, miedo colectivo utilizando cualquier hecho real como fue la tragedia de Amuay que de tanto dolor nos ha llenado y nos llena y tanto luto nos trajo y también con masacres figuradas bueno, que incluso recorren el mundo cuyas noticias recorren el mundo hasta la por ahí está Nicolás, ¿no? la inefable vean ustedes como son los órganos del imperio como actúan contra Venezuela la inefable CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no fue Nicolás? la comisión perdón, la comisión la CIDH pues ¿ah? no, ya la hemos denunciado nosotros nos tenemos que salir definitivamente de esos organismos que son organismos del imperialismo son organismos imperiales la comisión interamericana de derechos humanos ¿qué fue lo que dijo Nicolás? oigan, oigamos al canciller y compañero Nicolás para que veamos hasta donde llega el descaro de estos organismos del imperio si una secretaria de la comisión ahí se nombró un secretario ejecutivo nuevo un americano que ha dado unas declaraciones aparentemente positivas pero una secretaria llamó a nuestra embajada la atendió la embajadora alterna Carmen Velasquez y le dijo bueno de un comunicado que ellos querían sacar sobre una masacre que había vivido en Venezuela la secretaria nuestra le respondió a la embajadora que no que eso no había sucedido que esperara para tener una conversación colgó el teléfono y ya estaba publicado el comunicado donde calificaban de supuesta masacre ante los pueblos indígenas así que seguía actuando ellos siguen actuando violando la propia convención interamericana de derechos humanos no dan tiempo para investigar califican de manera previa se suman a las campañas internacionales contra el país ellos son los máximos violadores de la propia convención interamericana y todos los mecanismos que hay para verificar cualquier denuncia seria que haya sobre el problema de derechos humanos bueno fíjate Nicolás ahora comparemos esto de la siguiente manera esa comisión inefable comisión sin tener ninguna prueba ya está exigiéndole al gobierno ¿no? que investigue la masacre ya la dan por un hecho pues sin una prueba pero dime tú Nicolás esa comisión se ha pronunciado de alguna manera en torno por ejemplo a la masacre de Puente Llaguno no jamás al contrario presidente cuando usted estaba secuestrado el único organismo internacional que reconoció la dictadura breve de Pedro Carmona fue el secretario ejecutivo de la comisión Santiago Cantón quien envió una comunicación oficial reconociendo la existencia de ese gobierno y desconociendo la investidura de usted como presidente por el contrario bien gracias Nicolás bueno fíjense ustedes estos elementos que hemos comentado acá gracias canciller y compañero forman parte de eso que yo venía mencionando lo que está en fuego el 7 de octubre en primer lugar y así lo decimos en nuestro programa de gobierno o nuestra propuesta de programa a nivel de las grandes líneas estratégicas la independencia nacional yo quiero insistir en esto para que ustedes para que todos nosotros en esta recta final que hoy comienza recta final en la cual de aquí saldremos hoy disparados y disparadas al despliegue nacional con más fuerza con más motivación con más emoción con más certeza de lo que estamos haciendo de esta batalla y de la victoria que viene de aquí saldremos a inundar a Venezuela con nuestro amor a inundar la patria hasta el más lejano rincón con nuestra emoción con nuestra pasión con nuestro amor de aquí saldremos a desplegarnos con las manos abiertas con los brazos abiertos por la patria toda a llamar a todas y a todos los que aún no se han sumado a nuestra causa los que aún no se han sumado a nuestra fila los que aún dudan los que aún pudieran estar temerosos o confundidos vamos a contribuir a que se acaben los temores en ellos a que se acabe la confusión en ellos y que se sumen definitivamente al movimiento a la causa bolivariana al movimiento revolucionario al gran polo patriótico al socialismo al socialismo que es sin duda la redención o el camino más bien el camino a la redención de la especie humana bien de eso se trata este mes que queda un despliegue con todo eso mucha organización la organización perfecta yo por ejemplo les pido a los comandos empezando por el comando nacional los comandos estadales los comandos municipales los comandos parroquiales los comandos el comandito eh que se reúnan todos los días se reúnan y no es que pasen unas reuniones todo el día en reuniones no sencillamente lo que quiero decir es que haya mucha coordinación mucha coordinación si en alguna etapa de cualquier batalla se requiere el mayor nivel de coordinación posible bueno es en la recta final es en la ofensiva final todo hay que coordinarlo todo hay que engranarlo por eso hablo de la batalla perfecta la victoria perfecta y hablaba de la necesidad de la batalla perfecta es para nosotros una necesidad no es un lujo como decían algunos compañeros por allá en aquellos tiempos reyes reyes por allá va el comandante reyes del liceo Lery cuando uno estudiaba secundaria no algunos compañeros decían no 10 es 10 lo demás es lujo ¿te acuerdas Antonia? 10 es 10 lo demás es lujo no, no no para nosotros no basta sacar 10 no para nosotros sacar 20 no es un lujo para nosotros sacar 20 es decir la victoria perfecta el examen perfecto las respuestas perfectas no es un lujo es una necesidad es una necesidad es absolutamente necesario y tenemos que reconocer en todos los niveles nuestras fortalezas y seguir por allí trillándolas trillándolas nuestras debilidades y atacarlas para disminuirla y ojalá en el corto tiempo que queda disiparla cualquier debilidad atacarla fortalecer aún más la potencia que tenemos acrecentar la fortaleza disminuir las debilidades en los días que quedan y para eso se requiere algo fundamental la autocrítica porque aquel que dice no, todo está bien ah bueno si comenzamos de ahí no hay nada que corregir yo tenía un jefe militar por allá en aquellos tiempos que me decía mira Chávez tú alguna vez eras jefe cuando tú seas jefe pensando bueno en el mundo militar por supuesto y a ti te diga Gonzo Valterno no hay novedad no hay novedad sos palisto ahora preocúpate ahí preocúpate más porque ahí es cuando hay novedad cuando te dicen no hay novedad no hay novedad todo está listo eh así que cuidado con el todo está listo cuidado con el no hay novedad los líderes debemos andar buscando por todos lados las novedades jurungando buscando los detalles dando el ejemplo además de trabajo de entrega de vocación de mística saludo a las niñas saludo a las niñas a los niños los veo como decía José Martí es inevitable que uno vea un niño y no se no se salga de como se llama del ritmo del discurso una niña un niño decía José Martí ríe un niño luego se abren los cielos un niño un niño es como el cielo una niña por ellos es esta batalla también vamos a recordarlo por ellos y para ellos y para ella también lo dijo José Martí que escribió mucho sobre los niños y pensó mucho sobre los niños sobre las niñas todo lo que hacemos es para los niños para las niñas ellos son el futuro aquí ya presente pues si es que queremos todavía incentivarnos mucho más veamos nuestros niños veamos nuestras niñas ahí está una de las fuerzas más poderosas para dar esta batalla perfecta y lograr la victoria perfecta los niños y las niñas de Venezuela la juventud de Venezuela el futuro de la patria el futuro que ya llegó como se dice que ya estamos construyendo cuando digo futuro no estoy pensando en pasado mañana ni siquiera en mañana no es hoy el futuro está aquí hoy somos nosotros la revolución es el futuro la contra revolución es lo peor del pasado es la tragedia de donde ellos vienen yo decía son las carabelas de Colón ellos son las carabelas de Colón ellos son la masacre indígena la burguesía venezolana es la cociata anti bolivariana la burguesía que expulsó a Bolívar de aquí es la burguesía que derrocó a Cipriano Castro e impuso a Juan Vicente Gómez como cachorro del imperio es la burguesía que derrocó a Isaías Medina en Garita es la burguesía que mandó asesinar a Román Delgado Chalbó es la burguesía del 11 de abril de Puente Yaguno una de las mas oscuras y terribles y podridas burguesías que ha existido a lo largo de la historia en este mundo la obscena y apátrida burguesía venezolana a esa burguesía camaradas compañeros y compañeras nosotros estamos obligados a darle una gran lección el 7 de octubre una inmensa lección por eso decía compañeras por eso decía para nosotros sacar 20 el 7 de octubre lograr la victoria perfecta no es un lujo insisto es una necesidad hacia adentro y hacia afuera hacia adentro por esa razón porque además nos estamos enfrentando al imperio yanquis Jesús Lacayo nos estamos enfrentando a poderosa fuerza que se han venido reuniendo y aprovechan la coyuntura electoral para lanzar una nueva agresión o para planificar para pretender agredir una vez más al pueblo venezolano porque en verdad lo que está en marcha lo que está en marcha por parte de la burguesía su candidato es una agresión ya hoy al pueblo venezolano y se pretende lanzar nuevas y más graves agresiones contra nuestro pueblo pero ya hoy son una agresión una agresión a la ética una agresión a la moral una agresión a la verdad una agresión a la inteligencia de nuestro pueblo es el candidato a la bola una agresión a la madurez que ha venido obteniendo el pueblo venezolano por eso insisto insisto para nosotros para nosotros es además Además, además, les voy a decir otra cosa por la cual, o por las cuales yo pienso que para nosotros es una necesidad la victoria perfecta. Esa razón a la que me refiero ahora, trasciende los límites de Venezuela. Es una razón que impacta el escenario o el ámbito internacional. Miren, ustedes lo saben, pero es bueno que tengamos bien claro esto. Los ojos de medio mundo y más van a estar volcados, dirigidos, ya están dirigidos, cuando falta un mes apenas para las elecciones presidenciales. Pero sobre todo a medida que nos vayamos acercando al 7 de octubre, esos ojos del mundo, de los pueblos de América Latina, de los pueblos del Caribe, de los pueblos de Asia, del Oriente Medio, de África, de la Europa misma, de la Norteamérica misma. Muchos actores, muchas corrientes populares, muchos factores políticos, intelectuales, etcétera, van a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela el 7 de octubre. Porque, como lo decía Lula hace unos meses atrás, una derrota de la revolución bolivariana sería una derrota para el mundo, para el mundo nuevo que están haciendo, para la esperanza por un mundo nuevo, la esperanza por un mundo mejor. Esa esperanza ha anidado en Venezuela. Esa esperanza ha florecido en Venezuela. Y desde los cuatro vientos de este planeta se reconoce, a pesar de toda la campaña satanizadora que se lanza contra nosotros, sin embargo el mundo hoy ha aprendido, viene aprendiendo a reconocer las mentiras y las verdades. Tengan ustedes la seguridad, tengan ustedes la seguridad, que medio mundo y más, como ya dije, está pendiente ya sobre esta batalla. Y va a estar pendiente el 7 de octubre de los acontecimientos que van a marcar la historia venezolana de todo este siglo, de todo lo que queda de este siglo. Yo, camaradas, compañeros, compañeras, yo hago estas reflexiones con esta insistencia, porque como dije al comienzo, tengo conciencia de lo importante de esta reunión, reunión de militancia, reunión de comandos, reunión de comandos, hasta el comandito, hasta la patrulla. Y es fundamental que nosotros incrementemos, y ojalá que estas palabras mías ayuden en algo a eso, a incrementar la conciencia de lo que está en juego ahora mismo en Venezuela, de lo que está en juego el 7 de octubre. Ya lo hemos dicho de mil maneras. Ahora mismo recuerdo a Bolívar, y aquel discurso de enero de 1830, cuando decía, Conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de los demás, la independencia. Pero ese bien, decía Bolívar, es el que nos permitirá abrir los portones para ir reconquistándolos, los demás bienes para la patria. Lo mismo está planteado hoy, hemos recuperado la independencia nacional, y no podemos permitir que se cierren de nuevo los portones de la independencia, los portones del futuro. No podemos permitirlo. Ahora, bien podemos también nosotros, militantes de la causa humana, hacer brevemente como un repaso, como un resumen de los dos meses de campaña que hemos transitado. Nuestra campaña, nuestra campaña, bueno, ha significado muchas cosas, pero uno pudiera decir, uno pudiera graficarla así, grosso modo, ha sido una campaña de propuestas, ha sido una campaña transparente, ha sido una campaña de sumatoria de fuerzas, ha sido una campaña donde nosotros hemos estado claramente explicando, respondiendo preguntas, escribiendo propuestas, haciendo asambleas, haciendo asambleas, explicando pues, aclarando hasta donde haya que aclarar de dónde venimos. De dónde venimos nosotros, nosotros no ocultamos eso. Nosotros venimos de allá, de Santa Marta, y antes venimos de allá, del grito de Huaycaipuro. Venimos de allá, de las sierras de Falcón. Venimos de allá, del porteñazo, del carupanazo. Venimos del caracazo, venimos del 4 de febrero. Venimos del 27 de noviembre. De ahí venimos nosotros. No tenemos por qué ocultar nuestros orígenes. Nosotros somos del pueblo. Somos parte del pueblo. Somos campesinos. Somos obreros, obreras, pescadores, pescadoras, juventud estudiosa. Nosotros somos, y decimos lo que somos. Y además, estamos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos. ¡Orgullosos! Orgullosos aún de los errores cometidos. Orgullosos aún de nuestros peores pasos. Pero somos orgullosos. Y además, somos responsables por lo que hemos sido. No negamos para nada, todo lo contrario. Lo develamos. Nuestros orígenes. Nuestro camino, nuestras trayectorias. Nuestras ejecutorias. Nuestras, en esta nuestra campaña. Además, nosotros, además de haber dicho, de haber explicado una vez más, reconocido con claridad de dónde venimos, también hemos... Hemos dado la cara. Hemos venido aclarando o haciendo esfuerzo por aclarar cada día más lo que hacemos. ¿Con quiénes andamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras alianzas? Por eso yo, al comienzo, oye, qué alegría me da ver aquí al PPT, ver aquí a Podemos, al PSB, a redes, a movimientos, a partidos diversos. Nosotros, a nosotros no nos da pena nada. Estamos escondiendo algún aliado. No. Lo decimos y nos sentimos orgullosos de ello. Y por otra parte, además de expresar claramente de dónde venimos, yo siempre recomiendo que me pongan las cosas del lado derecho, sobre todo agua y café. Si me van a dar café, ¿por qué? Porque soy zurdo, ¿ves? Y entonces yo muevo la zurda con mucha fuerza. Parece un torbellido. En la rueda de prensa me hicieron lo mismo. Me pusieron el café de aquí y ¡ra! En un manotazo de eso. ¿Ves? De este lado no, porque la derecha, la derecha es la derecha. La izquierda es la izquierda. Muchas gracias, compañeros. Vuelvo a insistirles en eso. Bueno, fíjense. Nosotros, haciendo, haciendo como estoy resumiendo un poco la campaña que ha sido estos dos meses, porque eso que hemos sido, o que hemos venido haciendo, pues nos tiene que dar, bueno, para proyectar lo que vamos a hacer a partir de hoy en la recta final de la campaña. Por una parte, hemos dicho, hemos explicado, hemos respondido de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Pasado, nuestro pasado, nuestro presente y nuestra visión de futuro. ¿A dónde vamos? Y aquí están estas cinco grandes líneas. Los cinco grandes objetivos históricos. Independencia. Socialismo. Nosotros no andamos escondiendo eso. Nada. Convertir a Venezuela en un país potencia. insertar a Venezuela en la gran potencia suramericana que están haciendo. Y en quinto lugar, contribuir, modestamente, pero contribuir en el esfuerzo para salvar la vida humana en el planeta Tierra. Esos son los cinco grandes lineamientos históricos que hemos propuesto para el debate, para la discusión. Ahora, en estos dos meses transcurridos, compatriotas, al mismo tiempo que nosotros venimos haciendo eso, aclarar, transparentar, iluminar ese nuestro pasado con orgullo. Iluminar este nuestro presente con orgullo. Y iluminar sobre todo el futuro como lo vemos para llamar a la mayoría a que nos acompañe con argumentos, con claridad. La otra cara de la moneda es que tenemos a una burguesía, a una llamada mesa de la unidad democrática, a un candidato burgués. La disciplina perfecta también hace falta. la disciplina perfecta. Militantes, militantes, militantes deben ser los más disciplinados, las más disciplinadas. Dar ejemplo de disciplina. Bueno, ahora, fíjense una cosa, vengo diciendo lo siguiente, mientras nosotros estamos explicando a nuestro pueblo. Y es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo Adán Coromoto allá en Barina, allá Teodoro en Cogedes, Tarek en Anzuategui, y sea en Bolívar, Gallardo, en Guarico, León Heredia, en Yaracuy, ahí está Hugo Cabeza en Trujillo, Garrizales en Apure. ¿Dónde están los apureños? Apure, yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma. Apure, en todo el país, en Falcón, en Zulia, en Táchira, en Mérida, Trujillo, Cogedes, Portuguesa, y Aracuyá, dije, en Barina, ya dije, en Barina, ya dije, Barina. Mérida, ya lo dije también, Margarita, Bolívar, Sucre, Monaga, del Tamacuro, Amazona, Varga, Miranda, Caraca, Magallanes, Aragua, Carabobo, Carabobo, bueno, Lara, ¿Dónde están los guaros? ¿Dónde están los guaros? Allá están los guaros. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Bolívar, ya dije Bolívar. Bueno, fíjense una cosa, les estaba diciendo, les estaba diciendo, que así como hemos venido haciéndolo en estos dos meses de campaña, explicando quiénes somos, eso hay que hacerlo, hasta el nivel del comandito, del edificio, del barrio, del sitio de trabajo, o hasta lo micro, pues, explicar, bueno, quiénes somos, para entusiasmar, para inyectarle fuego, patrio, a los que andan por ahí todavía como aguevoneados, como decían por allá, a los que pudieran andar como aguevoneados, a los que pudieran andar como desmotivados, a los que pudieran andar, sí, como sin motivaciones, ¿verdad? hay que cantarle, cualquier muchacha, que esté por ahí desmotivada, cántale una canción, Didalco, una rosa pintada de azul, es un motivo, una patria libre y bonita, es un motivo, el motivo, los motivos, los motivos, de ahí viene la palabra, motivación, ¿verdad? motivación, viene de los motivos, hay gente, Juan Barreto, que pudiera no ver los motivos, no reconocerlo, entonces hay que ayudar, a través del despliegue luminoso, de las patrullas, los patrulleros, las patrulleras, los comandos, los comanditos, los militantes, los grupos organizados, a través de múltiples estrategias, múltiples estrategias, en los más distintos lugares, no ahorremos esfuerzo en este sentido, motivación, argumentación, inyección de patria, de fuego patrio, de amor patrio, de pasión patria, de razón, de razón, con la pasión, la razón, el razonamiento, el argumento, porque nosotros, si tenemos, argumentos, nosotros, si tenemos, mucho, mucho, que decir, no como la burguesía, la campaña burguesa, en contrario a la nuestra, ha sido una campaña fraudulenta, la burguesía ha lanzado un fraude, y está en marcha, pues, es un fraude, el candidato, es un fraude, lo que dice el candidato, es totalmente falso, no se parece nada, a lo que ellos, y el candidato, firmaron y firmó, ahora parece que dijo que no, que esta no es la firma de él, fíjate, vamos a mostrarla otra vez, una cámara por aquí, aquí está, el candidato burgués, y los precandidatos que había, este es el programa, lineamientos para el programa de gobierno de unidad nacional, así lo llaman ellos, esto más bien pudiéramos llamarlo, lineamientos para el programa de destrucción nacional, es lo que está contenido aquí, y ellos lo niegan, y el candidato irresponsable, y es a la bola, lo niega de la manera más descarada, de la manera más descarada, porque es un sinvergüenza, no tiene, no tiene vergüenza, porque, en verdad, ahora eso tiene una explicación de fondo, es que ellos, el candidato, burgués, y quienes le rodean, su equipo más cercano, en verdad, no son políticos, no son políticos, mira, yo ayer conversaba con alguien por teléfono, y le decía a ese alguien, aquí hay políticos de mucha experiencia, aquí con nosotros, y otros de menos experiencia, pero, hemos venido acumulando experiencia, ¿verdad? Soto Roja, ¿no? ¿Qué experiencia la tuya? Por ejemplo, como político, bueno, por ahí está Aristóbulo, Aristóbulo fue, creo que fue diputado, en la constituyente del 47, Aristóbulo Estúñez, Antonio Muñoz, mira que experiencia, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánta experiencia? Acumulada hay aquí, ¿eh? Ahora, Didalco, ¿cuánta experiencia? ¿eh? Rodrigo Cabeza, Juan Barreto, de la nueva generación, pero, también tiene algo de experiencia, Jacqueline, de la nueva generación, experiencia, ven, y a mi espalda, mira, Darío Viva, imagínate tú, de la juventud del MAS, cuando fundaron el MAS, era Darío Viva, imagínate tú, ¿ah? Jorge Giordani, ¿cuánta experiencia política? Maripilli, era de la juventud, cuando fundaron la causa R, cuando Maneiro fundaba la causa R, y yo era apenas el arañero de Sabaneta, entrando en la escuela militar, 1971, por ahí nació la causa R, ¿verdad? Por ahí nació el MAS, yo recuerdo, negro, que yo, de Cadete, varias veces fui con Vladimir Ruiz, el Popeye, por allá, por Catia, los fines de semana, yo salí de permiso, y me la pasaba por ahí, por Catia, el 23, y vestido de civil, varias veces fuimos a pintar murales, de la causa R, con una gorrita ahí, y un blue jean, y una camisita, con Adán, fui una vez a una reunión del Mir, el Mir ya había nacido, hacía tiempo, ¿no? Pero Adán era de la juventud del Mir, y Adán andaba con una melena, que le llegaba a la cintura, era hippie, era de la juventud del Mir, y yo era un muchacho, pues éramos unos muchachos, todos, en verdad, pero bueno, cuánta experiencia acumulada, me refiero a la política, la política, hace poco conversé con José Vicente Rangel, vaya, cuánta experiencia, política en el Parlamento, candidato presidencial, fundadores de partidos, a veces divisiones internas, cuántos debates, cuántas, cuántos insabores, pero eso no se aprende de la noche a la mañana, la política, se aprende de la noche a la mañana, la política, ayer cumplió año mi hija mayor, le voy a decir la edad, porque ella me dijo, papá, cuando si vas a decir algo, di la edad que tengo, porque si tú dices que no dices la edad, entonces van a pensar que tengo más, no, tiene 34, cumplió 34 Rosa, mi hija primera, ahora, anoche picamos una torta, y estuvimos un rato allá, con ella, su esposo, los nietos, los hijos, ahora, Rosa estaba, que no caminaba todavía, era una negrita con el pelo enchurrujadito, después se lealizó un poco, cuando uno va creciendo se lealiza, sobre todo a las mujeres, no, algunas, ella se lealizó, ahora, fíjate, Rosa, a Rosa la cargó, Alfredo Maneiro, ella no caminaba todavía, pero en ese apartamentico en Maracay, donde vivíamos nosotros, en una época, fue Alfredo Maneiro, varias veces, Douglas Bravo, estuvo, en ese apartamento, estamos hablando del año 1978, recuerdo que fue ese año, porque estaba en la campaña electoral, cuando ganó Luis Herrera, Luis Herrera Campín ganó esas elecciones, creo que José Vicente era candidato, por la izquierda, ¿no? El 78, bueno, yo era subteniente, teniente, era teniente ya, pero andaba allá, incursionando, en lo político, y estudiando, porque para sostener una reunión, con Alfredo Maneiro, no era cualquier cosa, ¿verdad? Uno se obligaba a estudiar, a leer mucho, una reunión con Douglas Bravo, el flaco Prada, ¿qué se haría el flaco Prada? Ah, está en Trujillo, desde aquí los saludo, con mucho recuerdo, y mucho cariño, al flaco Prada, y a todos ellos, esa generación de guerrilleros, que estaban bajando de la montaña, Alí Rodríguez Araque, que está listo, un libro de Alí, por cierto, que se llama, se va a llamar, no ha salido todavía, antes de que se me olvide, un libro largo, de unas entrevistas, muy buenas, del compañero, Alí Rodríguez Araque, ahora, uno vino aprendiendo, pues, el arte, de la política, eso no es así cualquier cosa, ¿verdad, Hidalgo? Eso no se compra, en la bodega de la esquina, la política, vaya, las lecturas, de Aristóteles, y su manual, de política, el príncipe, de Maquiavelo, la teoría, de las ciencias políticas, la historia, de las ideas políticas, yo no soy un letrado, no, ni pretendo serlo, pero, ¿cuánto uno ha estudiado? La política, la política, tanto la teoría, como la praxis, y luego, y bueno, la maquinaria, está en marcha, ¿no? La praxis política, que enseña mucho más, que el estudio, de todas las teorías políticas, y la historia política. Ahora, la burguesía es apolítica, es impolítica, o es contrapolítica, cualquier expresión de esas, creo que sería válida. Y tenemos al frente, es precisamente, a la alta burguesía venezolana, no están los políticos de la derecha, al frente, no están, los echaron, bueno, algunos se hundieron, en sus incapacidades, producto del, del maremoto que hubo aquí, terminando el siglo XX. Pero, en resumen, reconozcamos eso, ni el candidato de la burguesía, de la derecha, ni su equipo más cercano, son políticos, políticos, eh, niegan la política, ustedes no han oído, pues, aquí está escrito, en estos lineamientos, de destrucción nacional, despolitizar la administración pública, imagínate tú, lo que eso significaría, ellos no saben, lo que están diciendo, despolitizar, la administración pública, bueno, el planteamiento es, privatizar la república, es el planteamiento, sería, una forma de llamar esto, de una manera más lógica, terminar con la república, y crear, la reprivada, una cosa así, despolitizar el estado, pero, ¿cómo tú vas a despolitizar el estado? ¿Eh? Es como alguien pretenda, eh, quitarle, lo ácido al limón pequeño, una cosa así, ¿eh? El estado es, esencia, esencialmente, político, no, que hay que despolitizar PDVSA, ¿cómo tú vas a despolitizar PDVSA? La industria petrolera más grande, o una de las más grandes del mundo, y la cual maneja un recurso que es, político, geopolítico, económico, y la economía también, es una ciencia, política, tú no puedes separar la economía de la política, tú no puedes separar la sociedad de lo político, ah, esas son las razones, las razones, por las que aparecen estos documentos, porque ellos no son en verdad políticos, yo le decía a un compañero, ayer o antier, ojalá, ojalá, que después del 7 de octubre, la oposición venezolana, ojalá hiciera, una verdadera revisión de sí misma, ojalá, ojalá surjan unos verdaderos líderes políticos de la derecha, ojalá y reorganicen las fuerzas de la derecha, y ojalá, ojalá, le den a Venezuela algo que nos hace falta, una oposición política, seria, responsable, de altura, para poder debatir con ella, ojalá, ojalá, pero esto que está allí al frente, el candidato y lo demás, eso es lo peor, de lo peor, por eso es que el candidato, y su equipo de campaña, su estrategia de marketing, es todo un marketing, todo es un show, bien pensado, y muchas veces bien ejecutado, para tratar de esconder, primero, los orígenes del candidato, ¿quién es el candidato de los ricachones? ¿Quién es? ¿Quién es el candidato de la burguesía, pues? ¿Quién es el candidato de los golpistas de abril? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato del imperialismo yanqui? ¿Quién es el candidato del pueblo? ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato del pasado? ¿Quién es el candidato del futuro? ¡Quién es el candidato del autor! ¡Quién es el candidato del comedor! ¡Viva! ¡Viva! Por otra parte, la estrategia burguesa lleva como eje central el ocultamiento, pues, el ocultamiento de los orígenes del candidato, el ocultamiento de sus aliados, el ocultamiento. Pero hay que recordar que el candidato burgués, primero es candidato burgués, pues. Es el candidato de Acción Democrática, ¿o no? Es el candidato de COPEI. Ah, pero ellos tratan de ocultar eso. Bueno, yo incluso le diría a esos adecos de tradición, como decía Betancurro, fue el que dijo, adecuado es adecuado hasta que se muere, ¿no? Bueno, los adecos que quedan por ahí no deberían confiar mucho, creo yo, perdónenme que me meta en ese terreno, en un candidato que los niega, que los niega. Los copellanos que quedan por ahí no deberían confiar en un candidato que los niega. Es más, parece que no le permiten ni siquiera subir a la tarima con él. Hasta por allá empujaron a un señor que andaba con una gorrita, no era de Acción Democrática. Lo sacaron a... ¿Cómo? Bueno, por allá en Caguas, no sé dónde, varias partes del país. Pero a empujones, un señor ya de cierta edad. Pero una cosa bárbara, salvaje. Salvaje. Por eso es una campaña de ocultamiento. Una campaña que anda en la oscuridad. Tratan de ocultar eso. Primero los orígenes del candidato. Ese candidato, que no es ningún político, ¿Ve? Formó parte de aquellas corrientes de la extrema derecha que en este continente hicieron mucho daño a la juventud, o a sectores de la juventud, en varias partes de este mundo. Aquello que se llamó tradición, familia y propiedad. Cabeza rapada. Nazis. Nazis. Es fascismo puro. Fascismo puro. Han tratado de ocultar eso, las alianzas. Acción democrática, no. No sé nada. COPEI, no, yo no sé nada. Y hay una pelea interna entre ellos que tratan de ocultarla con la ayuda de mucha importancia de los grandes medios de comunicación que maneja la burguesía. que tapan todo eso o tratan de taparlo, pero ¿cómo tapar el sol con un dedo? Ayer yo estaba viendo, por ejemplo, al diputado Ojeda, William Ojeda. Bueno, el diputado de la oposición. hasta ayer fue, creo que, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿No? Lo expulsaron. Lo expulsaron en un dos por tres. ¿Eh? ¿Por qué salió a hacer unas reflexiones? Yo diría, interesantes, precisamente acerca del programa de la burguesía. También lo hizo el exgobernador de Lima hace pocos días. Bueno, lo han insultado, le han dicho de todo a ambos. ¿Eh? Ahora, como dijo de Lima, de Lima dice, bueno, me acusan de corrupto. El mismo candidato lo acusó de corrupto. Pero él dice, ahora, soy corrupto a partir de hoy. Pero todos estos años he estado con ellos. He estado viajando, he estado apoyándolos, he estado en reuniones y no era corrupto. A partir de hoy, que los denuncio, soy un corrupto. ¿Ve? Bueno, esa es la democracia de la burguesía. ¿Eh? Por eso, esta campaña tiene esas dos caras. La nuestra es la campaña de, no solo de la alegría, del amor, sino la campaña de la luz, de las luces. Amor y luces, moral y luces, diría el padre Bolívar. Ahora, la campaña opositora es la campaña del odio y de la oscuridad, del ocultamiento, del fraude, del fraude, del paquete oculto. Miren, el paquete neoliberal que está contenido en esta propuesta de la burguesía. y resumida ahora, me parece muy bien que hayan sacado esto, ¿no? El nuevo paquetazo, made in usa, mus, la mus, la mus, y una vez dije la mus, en vez de mu es mus, mesa, us, aquí está casi igual, miren, made in us, mus, el nuevo paquetazo, que hay un resumen muy importante, ¿ya ustedes lo tienen? Es un buen esfuerzo esto, del programa de la derecha. Entonces, nosotros, ah bueno, ellos también ocultan, bueno, ocultan el pasado, ocultan su pasado, ocultan su presente, o tratan de ocultarlo, sus alianzas, quienes les apoyan, con quienes se mueven, y también pretenden ocultar, su visión de futuro, es decir, su programa. Nosotros tenemos que, en estos días que quedan, hacer un doble esfuerzo, además de todo lo que tenemos que hacer, desde el punto de vista, de la organización, de la movilización, de la logística, de la propaganda, todo ese esfuerzo, esa dinámica que ya está en marcha, y a partir de hoy entra, en la recta final, tenemos que hacer un esfuerzo, por contrastar, nuestro programa, y el programa de la derecha, y sobre todo hablarle, de esto, de ese contraste, a algunos sectores, que pudieran todavía estar engañados, confundidos, como seguramente, bueno, estuvieron, estos dos venezolanos, que han salido ahora, aun cuando ellos, así lo han dicho, se mantienen, en oposición al gobierno, pero dicen, que no están de acuerdo, con este paquetazo, pues, porque llevaría al país, decía de Lima, hasta una guerra civil, porque, mientras el candidato, burgués, anda por allí, con su sarta de mentira, diciendo cada día, mentiras más extravagantes, está como el chiste ese, el candidato, una vez, varias veces lo he echado, él está, pero igualito, o peor, el candidato, que ofrece, de todo, y en este pueblo, le vamos a hacer el puente, para que crucen el río, y los candidatos, aquí no hay río, le dejaremos también el río, así anda el candidato, burgués, ofreciendo de todo, hasta lo más inverosímil, desesperado, desesperado su comando, porque, y esto que voy a decir, ustedes lo saben, pero lo voy a decir, sobre todo, para insistir, en lo que ya comenté, cero triunfalismo, pero la verdad, es la verdad, la brecha, entre el candidato, burgués, y nosotros, la candidatura, de la patria, no está por debajo, de 15 puntos, porcentuales, no está por debajo, cuando falta, apenas, un mes, cualquiera, cualquiera, que sepa algo, de esto, cualquiera, que sepa algo, de elecciones, de estudios electorales, en cualquier parte del mundo, sabe, que una ventaja, consolidada, además, a lo largo del último año, de los últimos meses, pues, del año pasado, venimos nosotros, ampliando la ventaja, cualquiera, cualquiera sabe, que una ventaja como esa, 10, 15, 20, 25, etc., apenas a un mes de las elecciones, es irreversible, es irreversible, pero, ojo, cuidado con el triunfalismo, repito, todo lo contrario, por eso, les decía, y les vuelvo a repetir, mis queridos compañeros, y compañeras, la victoria, perfecta, la que necesitamos, la necesitamos, no es un lujo, es una necesidad, la estrategia, perfecta, la campaña, perfecta, la victoria, perfecta, ustedes creen, que es, imposible, que nosotros, lleguemos, por ejemplo, a rondar, los 10 millones, de votos, ustedes creen, que nosotros, podemos aproximarnos, al 70% de la votación, yo también lo creo, pero también creo, que para ello, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo descomunal, descomunal, todos los días, que nos quedan, todas las noches, que nos quedan, y un esfuerzo, además, muy bien pensado, muy bien planificado, nosotros ganamos las elecciones, hace seis años, vamos a recordarlo, con, 63% de la votación, con 7 millones, 300 mil votos, estoy redondeando, ¿verdad? 7 millones, 300 mil votos, en el 2006, en el 2000, habíamos ganado, ¿con qué porcentaje? 59, ¿con cuánto voto? ¿perdón? 3 millones, esa cifra, hay que tenerlas claras, la matemática, la matemática, la matemática, es decir, si en el año 2000, ganamos, con 3 millones, 700 mil, cerca de un, ¿cuánto? me dijiste, 59%, 3 millones, 700 mil, y en el 2006, ganamos, con 7 millones, 300 mil, vean el salto, que pegamos, de 59 a 63, de menos de 4 millones, a más de 7 millones, claro que es posible, que nosotros, lleguemos a los 10 millones, de votos. Ahora, fíjense una cosa, para hablar, de la planificación, perfecta, hoy en día, me informan, me informa Jorge Rodríguez, el jefe del comando, me informa, el jefe de organización, compañero Amelias, que tenemos ya, registrados, verificados, ¿no? más de 800 mil, patrullas, carabobos, es decir, el 1 por 10, y, el promedio, de las patrullas, es de cuánto, cuántos votantes, yo no te oigo, ahí está un micrófono, dime, 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 a ver si yo lo repito aquí, dime, pero más duro, que no te oigo, ajá, el promedio es 7, allá dicen que no, ¿cuántos son allá? un micrófono, para las muchachas allá, por favor, para la compañera, del sombrero, ajá, y allá que tiene un sombrero, ¿de dónde eres tú compañera? Yo soy del Estado Zulia, comandante, mi nombre es Lili, del Estado Zulia, del Gran Poder Patriótico, ajá, cada patrulla, comandante, cada comité patriótico, está conformado, por un mínimo de 8, y por un máximo de 15, y casi todos los patrulleros, han hecho un máximo, de 10, en este caso 10, patriotas, 10 compatriotas, que están seguros, que están multiplicando, 10 patrullas, en cada lugar, en cada rincón, de todo el territorio nacional, comandante. Correcto, gracias compañera, ahora, Ameliat, ¿qué nos dice de eso, el jefe de organización, del comando nacional, cuál es, porque una cosa, es la teoría, ¿verdad? Lo que está planteado, en la teoría, las patrullas, se ha dicho, que deben ser, de no menos de 8, y máximo 15, ok, ahora, ¿cuál es la realidad, que hoy tenemos? A lo mejor, Jorge, se refiere, a la realidad, de lo que tenemos registrado, acláranos eso, por favor, Ameliat. Sí, comandante, presidente, lo que pasa, que, en la patrulla, varios nombres, se pueden repetir, en varias patrullas, y en la práctica, por favor, su atención, aquí sí, a ver, ajá, en la práctica, el promedio que tenemos, sin repetirse, es de 7 por patrulla, ese es el promedio que tenemos, que tenemos ahora mismo, que tenemos ahora mismo, ok, ahora fíjense, ahora fíjense una cosa, oiganme por favor esto, levanten la mano aquí, los jefes de patrulla, ajá, levanten, levanten la mano, por favor, les ruego, los que tengan, más de 10, patrulleros, o votantes, en su patrulla, ah, 15, ajá, bueno, muy bien, ahora, lo que explica, Meliach, es lo que yo me imaginaba, es decir, el promedio, de las patrullas, registradas, es de 7, si eso es así, resulta que todavía, tenemos muchas patrullas, que no han llegado, ni al mínimo, no han llegado a 8, eh, porque si todos, estamos en mínimo, sería 8 el promedio, si todos, estamos en máximo, sería 15 el promedio, tenemos que aproximarnos, a 10 como promedio, diría yo, ¿no? Sí, a veces se repiten los nombres, y se registra una sola vez, cuando, un patrullero, registra un nombre, y otro patrullero, en otra patrulla, registra el mismo nombre, se cuenta una sola vez, presidente, claro, claro, pero, a estas alturas, fíjense una cosa, fíjense una cosa, todo el trabajo que tenemos, ah, oído al tambor, de repente, viene, de por allá, de, Apure, y alguien manda, un 1 por 10, una patrulla, y llega hasta 15, ¿no? y hay otro compañero, compañera, muy cerca de allí, que manda, otra lista, y a lo mejor incluye, algunos compañeros, que ya están en la primera, en la anterior, eso ha ocurrido, ¿qué hacen aquí, en el comando nacional? Bueno, limpiamos las listas, no puede haber nadie repetido, en ninguna patrulla, ¿me explico? Ahora, Jorge, Ameliat, claro que nosotros, tenemos que ahora, informarle a los compañeros, mire, usted compañera, mandó esta lista, pero, son 15 que usted mandó, pero realmente, le quedan 8, ¿ve? ¿por qué? Bueno, porque hay 7, que están repetidos, en otras patrullas, para que esa compañera, y sus 7, empiecen a trabajar, y a buscar, otros votantes más, para llegar, por lo menos a 10, y buscar el techo, de 15, esta es una de las tareas, más grandes, que tenemos que hacer, ahora de manera articulada, ojo, no es que solo, el rojo, rojito, solo, el PSUV, o solo, el otro partido, o solo, el, el tal movimiento, no, 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 por eso insistía, desde el comienzo, todos los comandos, hasta el nivel, del comando, de patrulla, la integración, de las patrullas, el comando, de la unidad, de batalla, carabobo, es decir, una por cada centro, de votación, deben estar incorporados, voceros y voceras, de los distintos partidos, que estén allí, en la localidad, que estén allí, en lo micro, en el terreno, en el campo, de batalla, y tenemos que desplegarnos, todos y todas, de manera coordinada, para seguir, sumando fuerza, y en este caso, cuando digo, sumando fuerza, bueno, hay que decirlo así, sumando votantes, para aproximarnos, a esos 10 millones de votos, que no es fácil, pero tampoco es imposible, miren, en el, en el registro electoral, si no me falla la memoria, tenemos nosotros, 18.903.143, 18.903.143, inscritos, e inscritas, en el registro, para sacar 10 millones de votos, entonces, resulta que nosotros, deberíamos sacar, más del 50%, del registro, del registro, si tú le sacas a esto, 20% de abstención, ve, cuánto nos quedaría, 2 por 8, 16, va a 1, 2 por 1, 3.6, 18.9, menos 3.6, 9 menos 6, 3, 18 menos 3, 15, 15, 15, 3 millones, iríamos a votar, calculando un 20% de abstención, bueno, ponle 60%, 6 por 5, 30, 9, 60%, serían 9 millones de votos, ve, nos quedaríamos cortos, 70% serían, 7 por 3, 21 va a 1, 7 por 5, 35, 36 van 3, 7 por 1, 7 y 3, 10, 10.6 millones de votos, no, el 70%, 10.6, Ileana, millones de votos, ve, ¿qué crees tú, Ileana, tú crees que es posible llegar a 10.6 millones? Le quiero dar la palabra a la compañera, Ileana Medina. Presidente, yo creo que vamos a lograr esa meta, tengo certeza, por lo menos PPT está absolutamente en la calle, trabajando para eso y con los partidos aliados, por supuesto el PSU, lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Ileana. Saludos, saludos a todos. ¿Qué nos dice Aristóbulo? A ver, Aristóbulo, ¿tú crees que es posible realmente, más allá de las emociones, realmente llegar a 10 millones de votos, Aristóbulo? Bueno, presidente, a los 10 millones sí, nosotros tenemos unas metas establecidas y estamos trabajando para la meta, tenemos que movernos a cumplir la meta, cada estado, presidente, tiene una meta, cada municipio tiene una meta, cada unidad de batalla tiene una meta, nosotros tenemos que trabajar con esa meta. Esa meta totaliza 10 millones. Esa mesa totaliza los 10 millones. Ahora fíjate Aristóbulo, si llegamos a 70%, con 20% de abstención, bueno, estamos 10, casi 11 millones, 10.6, porque son, eso sería, presidente, 10 millones 700. Claro, 10 millones 600 por ahí, estamos hablando del 70%, eso no es fácil, pero es posible. Si hacemos un gigantesco esfuerzo y en esta recta final desarrollamos el despliegue perfecto, la campaña perfecta y la batalla perfecta y la victoria perfecta, rumbo a los 10 millones de votos, yo creo que sí es posible, organizando bien todo esto, organizando bien la logística, la logística. Me han llegado muchas quejas de las fallas de la logística. Me han llegado quejas. ¿En qué falla la logística? A ver, a la jaja, dime tú, ¿qué fallas hay de logística? Allá donde tú estás, compañero, las fallas de logística, eso es muy importante. Buenas tardes, mi presidente. Ajá, compañero. Vengo del Estado Falcón, del coro bonito, el coro de Falcón. La logística, tenemos que tener mucho cuidado con eso como usted lo dice. Somos muchos, somos más de 10 millones de votos que vamos a sacar y tenemos que trabajarlo bien. La logística, todos unidos, que llegue la comida, que llegue el agua, la hidratación, a esos centros de votación donde los baños están en malas condiciones, donde no hay filtro de agua, transporte, la movilización del transporte, que a cada jefe de base de patrulla le llegue a sus manos, le llegue a sus manos la movilización para tener ese transporte que tanto necesitamos, para movilizar todos los capatriones y todos los camaradas para el 10 de octubre. Correcto. Miren, todos los, todos los dirigentes, los dirigentes, tenemos que echar el resto. una vez lo dije de esta manera hace años, o los dirigentes, nos ponemos de verdad al frente del pueblo o el pueblo le pasa por encima a los dirigentes. una de dos, una de dos. Yo pedí un informe y tengo, tengo un informe preliminar del simulacro del pasado domingo 2 de septiembre. Digamos que de manera general fue muy bueno, pero todavía lejos de lo perfecto, que por allá llegó no sé dónde la comida piche. ¿Verdad? En algunos centros electorales que llegó tarde y mala. Ajá, yo tengo reporte. Ustedes saben que yo tengo distintas maneras de enterarme, ¿no? En tiempo real y a posteriori, pues. Que, bueno, que no llegó el transporte completo. No llegó transporte allá. ¿Ve? Transporte. Ah, y otra cosa. No olvidemos que nosotros no debemos utilizar transporte o unidades ¿eh? Vamos a llamar del Estado. ¿No? ¿No señor? Tenemos que organizar el transporte con unidades populares. ¿Ah? ¿Qué dices tú? Ahí está Didalco. Los taxis del pueblo. ¿Ah? Los taxis que están en los barrios, los compañeros que tienen sus carros. Claro, el que tenga carros, los carros, el jeep, el que tenga un camión. Bueno, apórtelo. Miren, en los batallones del ejército, recuerdo que había, ay, debe haber todavía, claro que ahora con más eficiencia, seguro, el plan de movilización. Por ejemplo, en caso de conflicto, yo estaba en Maracay, en un batallón de tanques, no teníamos sino una sola gandola para cargar los tanques. En ese tiempo las fuerzas armadas estaban muy mal. Ah, pero uno tenía, Ramón, ¿te acuerdas? Uno sabía dónde vivían los conductores y dónde estacionaban esas gandolas que se estacionan grandes ahí en los Chutos, ¿no? Y los remolques ahí en Maracay, en la encrucijada de Cagua. Uno tenía la lista donde vive el señor Juan Gómez que maneja un remolque donde puede caber un tanque o dos tanques. Y de vez en cuando se hacía práctica de, bueno, de requisa o de al menos llamar a reunión a los empresarios dueños de los transportes de tanques o donde podían ir los tanques y a los conductores. Bueno, aquí hay que hacer algo igual, pero ahora en una batalla real, bueno compañero, usted tiene un G, apórtelo pues, póngalo aquí en la columna. Usted tiene un carrito que le caben seis personas, póngalo allí, además ponga la gasolina compadre, aporte, cada quien tiene que aportar logística, transporte, agua, alimentación, instrumentos para la propaganda, afiches, material impreso. Yo les ruego a todos desde el Comando Nacional, los comandos estadales, los comandos municipales, que hagamos un esfuerzo supremo para esto. La batalla, primero el plan perfecto, incluso prever las fallas, pues, prever que alguien pueda fallar, prever que alguien pueda faltar y bueno, hay que tener una reserva. No, que yo tengo aquí en la parroquia, tenemos catorce jeeps, diez vehículos de carga, diez vehículos de pasajeros, etcétera. Y los conductores, aquí están uno, dos, y le ponen un número, número uno, dos, tres, cuatro, y unas rutas. Ah no, que falló el camión tal porque no prendió, se dañó. Hay que tener, busquen la reserva, hay que tener reserva, hay que tener casa donde se cocine, muy cerca del centro electoral y no depender que traigan la comida de no sé dónde. Agua, atención médica disponible en caso de necesidad. Bueno, aquí ya hay bastante experiencia en esto, ¿verdad? Experiencia no nos falta. Pongamos en marcha toda nuestra experiencia y nuestra conciencia, porque a veces hay experiencia pero falta conciencia de lo que está en juego. o a veces hay problemas regionales de un grupito con el otro y eso afecta mucho. Nada de grupismo, unidad, unidad, compañero, unidad, compañera, unidad, unidad. Nosotros, hay que recordar por ejemplo que nosotros no estamos todavía en campaña para gobernaciones, no, 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 nada de eso, nada, mucho menos estamos en campaña para alcaldía. Estamos en una batalla donde se juega el destino de la patria. En eso sí estamos. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con los que pudiera quedar algún factor por ahí. Cuidado. Los que pudieran estar jugando al fracaso de alguien para luego, eh, ¿cómo se llama? Pasar factura. Cuidado. 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 Que si a mí no me gusta el gobernador, que si no estoy de acuerdo con el alcalde o la alcaldesa, eso no tiene nada que ver. aquí está en juego la revolución. Está en juego el futuro de la patria. Está en juego la vida de Venezuela. Está en juego la vida de nuestro país. ¡Miren! Miren. tan está en juego la vida de nuestro país tan está en juego la vida de la patria tan está en juego la vida de Venezuela que, miren si fuera por mí y por lo que sin decirlo sin decirlo seguramente mis más cercanos familiares quisieran sin decirlo porque no lo dicen pero las cosas por las que yo he tenido que pasar ¿ve? pudieran haber venido configurando un cuadro en el cual yo mismo hubiese a lo mejor dicho bueno bueno igual si no hubiésemos podido nosotros hacer la reforma la enmienda perdón si no hubiésemos podido hacer la enmienda pues yo estaría haciendo mis maletas ¿verdad? para salir de Miraflores e irme a lo mejor a comandar una patrulla una patrulla por allá por las costas del Boconó o del Masparro o del Apurio o del Arauca seguramente pero bueno hicimos la enmienda hicimos la enmienda pero luego ocurrió lo que bueno lo que me ocurrió ¿ve? y sobre todo con la segunda operación en alguna noche por allá en una soledad yo pensando en mi soledad decía bueno pareciera que es hora de buscar alguien que asuma la responsabilidad de seguir al frente de esta de este esfuerzo revolucionario bueno llegué a pensarlo llegué a pensarlo y lo hablé mucho con Fidel por cierto en esos días en esos días de hace pocos meses pues estoy hablando de febrero marzo de este mismo año porque bueno era marzo ya era marzo y yo sacaba la cuenta abril mayo Dios mío en junio hay que inscribir la candidatura y julio agosto una campaña tan exigente como esa bueno sin embargo me propuse me propuse hacer el esfuerzo me aferré mucho más como aferrado estoy a Cristo redentor y a la esperanza de seguir viviendo con ustedes por ustedes por ustedes y para ustedes y bueno apenas marzo abril mayo junio julio agosto seis meses después aquí estoy a un mes de las elecciones presidenciales yo he hecho esto y sigo haciendo el esfuerzo que estoy haciendo y seguiré haciendo todo el esfuerzo que pueda para conducirlos a ustedes a una gran victoria el 7 de octubre para para coronar una victoria perfecta pero yo lo hago lo hago sobre todo por eso que les estaba diciendo porque yo sé que nos estamos jugando ahora mismo la vida de Venezuela y cuando se juega la vida de la patria que importa la vida de un soldado lo que importa es la vida de la patria la vida del pueblo la vida de la revolución eso es lo que importa en verdad en verdad eso es lo que importa en verdad por eso les digo a ustedes nada de sectarismo nada de grupalismo o grupismo como se quiera llamar nada de eso no pongamos todo toda nuestra capacidad individual colectiva en la patrulla en la patrulla carabobo en los comandos en los distintos niveles y despleguémonos con alegría con pasión nosotros llevamos eso por dentro y no nos cuesta desplegarlo porque somos la encarnación de la alegría de la fe del amor inundemos a venezuela de más amor inundemos a la patria toda de más alegría todos estos días por venir y el 7 de octubre escribamos con alegría con júbilo una de las páginas más gloriosa de la historia política venezolana escribamosla escribamosla desde ahora mismo desde hoy mismo desde hoy mismo escribamosla con un despliegue pleno y total de nuestras facultades a lo largo y ancho de nuestro territorio aquí estamos no hay ni un solo estado no hay ni un solo municipio no hay ni una sola parroquia de este nuestro país que no esté aquí representado bueno vayámonos a inundar cada parroquia cada municipio cada estado cada región de más amor de más patria de más fuerza de más voluntad de más amor pues y vayamos con esa pasión pero también con esas razones insisto mostrando las dos caras de la moneda esto hay que leerlo y explicarlo por radio televisión las radios locales volantes emisoras comunitarias etcétera aquí está planteado el paquetazo neoliberal un paquetazo peor que el que le aplicó Carlos Andrés Pérez a este país nuestro peor está planteado la eliminación de las misiones aunque el candidato irresponsable lo niegue está planteada la privatización de la salud de la educación la privatización de PDVSA la expulsión de los médicos cubanos la eliminación del subsidio a los alimentos es decir eliminación de Mercal de PDVAL la eliminación del subsidio a la vivienda es decir eliminación de la gran misión vivienda Venezuela todo eso la eliminación de las pensiones la gran misión en amor mayor la eliminación de las becas a los hijos del pueblo todo eso está previsto aquí mucho más privatizar PDVSA la reapertura petrolera eliminación del poder popular no seguir enviando recursos al poder popular a los consejos comunales acabar con las comunas y además está planteado un golpe de estado ahí lo dicen ¿por qué digo un golpe de estado? porque ellos saben que no podrán cambiar la constitución ellos saben que en función de este plan no podrán cambiar muchas leyes revolucionarias que hemos venido aprobando desde la asamblea nacional y también desde el gobierno un habilitante entonces dicen con mucha claridad por aquí documentos que estaban escondidos el paquete oculto lo dicen clarito allí y lo firmó el majunche ahora lo niega dicen que mientras se puedan cambiar las leyes habrá que recurrir a instrumentos sublegales decretos y otras medidas para ir desmontando lo que ellos llaman el andamiaje legal inconstitucional lo dicen ellos las leyes pues la ley del poder popular la ley del consejo comunal de la economía comunal las leyes de las misiones como la ley de la misión vivienda la ley de bancos que establece tope a las carteras obligatorias y a los intereses plantean aquí la liberación de los intereses bancarios claro claro que sí pero ¿y quiénes financian al majunche? los grandes banqueros y entre otros los banqueros prófugos plantean la liberación de los precios de la energía eléctrica del agua del metro el metro cable los ferrocarriles todo eso está planteado aquí y mucha gente no lo sabe vayamos a explicar a difundir el verdadero programa oculto del candidato burgués un paquetazo que llevaría Venezuela a una guerra civil de verdad sería una catástrofe ellos dicen ¿cómo es que dicen ellos? hay un camino un camino camino al barranco ese es el camino de la cuarta república el camino del pacto de punto fijo el camino de la tragedia que nos llevó al caracazo al 4 de febrero al 27 de noviembre nosotros venimos de ahí y para allá más nunca volveremos más nunca volveremos bueno ¿dónde está la lista que yo le dije que me tuvieran para llamar a alguien fíjense una cosa ajá vamos a ver Ana Isabel Villaquirán Sandoval está aquí vamos a ver de Carabobo el centro de votación unidad educativa Carabobo ¿ah? cédula 4 millones 100 mil 485 Sandoval Ana Isabel ¿dónde está? ajá un micrófono volador ajá un micrófono volador por allá arriba ya está no hay micrófono por allá un aplauso para el muchacho el micrófono que le puso ajá vamos a ver Ana Isabel Buenas tardes presidente la parroquia San José V.C. Unidad Educativa Carabobo presente ajá ok municipio Valencia tú eres Ana Isabel sí así es ajá mira Ana Isabel y tú eres ¿qué? la jefa de un comando soy la jefa de V.C. y también del comando en el sector mujer sector mujer sector mujeres y también soy jefe de la U.C. de una unidad de batalla Carabobo correcto ajá esa unidad de batalla es la que bueno está ubicada en torno a la unidad educativa Carabobo correcto en Valencia así es en qué parte de Valencia parroquia San José San José hay hubo simulacro no ajá nosotros nos reunimos en el Juan 23 ajá pero entonces ustedes tienen que hacer su propio simulacro nosotros internamente tenemos que hacer simulacro ya nosotros simulacro simulacro del gran pueblo patriótico en cualquier día a cualquier hora presidente San José es la parroquia la segunda de Venezuela más escuálida nosotros siempre perdemos porque ellos nos arropan son puros escuálidos los que viven allí después de Chacao en Caracas estamos nosotros sin embargo nosotros logramos 48% contra 52 cuando nunca habíamos logrado más de 25% hubo una movilización de todo el chavista de San José que nosotros movilizamos parroquia San José del municipio Valencia ¿no? así es bueno entonces no es que todos son escuálidos porque sacamos 48 48% de la votación en el simulacro bueno pero mira óyeme de todos modos ojo y oído no nos confiemos en el simulacro para mí el simulacro no es sino eso un simulacro pasemos la página cuidado cuidado ¿ve? porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer cometimos falla hay que corregirla pero el hecho de que hayamos sacado ¿cuánto fue? 86% de votos cuidado eso fue un simulacro no creamos que se va a hacer el resultado ya ¿eh? no vayamos a caer en el error sería terrible de proyectar ese porcentaje a mi parroquia o a mi centro de votación o a mi estado cuidado estamos claros con eso estamos claros ¿verdad? correcto nosotros en la unidad educativa Carabobo tenemos 36 patrullas 26 patrullas 36 patrullas y yo tengo además dos patrullas una por el sector mujer y una por el comando San José aquí está mi patrulla mi certificado ajá no hay copia por aquí de la lista de las patrullas de ella ¿dónde están? ¿podemos llamar a alguien de tu patrulla? a ver dónde anda ahorita aquí la tengo ajá dame un teléfono ahí pues ay Dios cualquiera que tú quieras ahí damos una llamadita eh no me pongas el más fácil pon el más difícil el que nunca aparece eh vamos a a ver a ver si puede si puede atender si puede atender hay de Casanova Ménese 0412 494 3961 ajá un teléfono pues alguien que marque ese número a ver está pagado está pagado sin embargo esta compañera participó en el simulacro ok ahora fíjense una cosa estoy seguro estoy seguro que la mayoría aquí tiene celular ¿verdad? teléfonos celulares pues no lo apaguen no lo apaguen 24 horas al día con una batería bien recargada Agení Gómez 0414 567 3725 esta patrulla es una patrulla de gente que no participa en el PSU pero vota por usted bueno bueno gracias gracias Ana Isabel quédate por ahí pendiente ahora ¿dónde estará Joander Suárez Pineda del Estado Zulia? vamos a ver si está por aquí Joander Suárez Pineda a ver ¿qué se me hizo? Suárez vamos a ver aquí Jaramillo Cubillán del Zulia Luis Arturo aquí está la cédula toma toma Ramiro Cubillán está por ahí ¿dónde? ¡epa compadre! ajá por allá está Ramiro Cubillán Jaramillo Luis Arturo vamos a ver un micrófono allá arriba Jaramillo Cubillán saludo saludo mi comandante ¡epa compadre! ¿dónde estás tú allá? ah ya te vi Franela Verde ordenenme ordenenme mi comandante ¿tú de qué centro eres? en Loipárraga Villamarín del municipio Rosario de Perijá Parroquia Rosario ¿cuántas patrullas tienes ahí? 35 patrullas ajá ¿cuántas personas están en promedio por patrulla? de 15 por patrulla 15 comandante ¿no estarán repetidos algunos? bueno en caso comandante ¿ah? en caso en algunos casos dame algún teléfono ahí también para hacer una llamada porque no tengo la lista aquí a la mano 04212 ajá 070 8862 ok Caperucita ¿tú tienes patrulla? Caperucita ¿tú tienes patrulla? ¿tienes uno por 10? sí presidente aquí está mi mi uno por 10 ven acá tráeme tráeme la lista por favor vamos a llamar a alguien de Caperucita de la patrulla de la Caperucita Roja ahí viene cuidado cuidado te caes chica ajá ¿cuáles son ahí las micrófonos? aquí tengo presidente mi uno por 10 para ver ajá no me llame el primero porque él es sordo él habla solamente por mensaje de texto de lo demás el resto puede llamarlo ajá vamos a ver llámenme ahí a Yasmira del Carmen Piña aquí está mira ajá aquí están los teléfonos vamos a llamar a Yasmira es una de las patrulleras ¿no? sí ¿cuántas patrullas tienes tú ahí? yo tengo una el uno por 10 es mío ajá ¿tú eres la jefa de la patrulla? si no jefa no jefa no el único jefe es usted ok el jefe soy yo bueno está bien soy jefe de la patrulla a ver si nos responden ahí miren todos los comandos en todos los niveles deben hacer esto todos los días para que no nos caigamos a coba pues que no nos caigamos a coba chequear uno por uno una por una oír los problemas tomar nota apoyar los comandos superiores de escalones superiores pues si algo tenemos que hacer es apoyar a los comandos de escalones inferiores por eso hablaba la logística la propaganda la orientación las líneas estratégicas recoger opiniones recoger propuestas recoger quejas necesidades eso tiene que ser una acción permanente de todos los días a partir de hoy es parte de la recta final es parte de la batalla perfecta la campaña perfecta la batalla perfecta la victoria perfecta no respondieron no responde están llamando por teléfono yo lo hago aquí así al azar pero ustedes deben hacerlo planificado yo también lo voy a hacer con más frecuencia desde mi puesto de comando a empezar a llamar gente me tiene que dar toda la lista Jorge yo quiero tener la lista de todas las patrullas una por una en todo el país para empezar a llamar gente no les extrañe que los llame a cualquier hora de cualquier día para verificar y para recoger novedades bueno gracias Caperucita gracias no respondió la llamada por aquí la compañera ajá están trabajando a esta hora están trabajando a esta hora claro el día de las elecciones a veces no les dan permiso pero le digo una cosa en Chacao la clase media que está muy motivada a votar por Chávez es que se lo digo yo que tengo 53 años en Chacao quien dijo miedo y en Chacao menos bueno muchas gracias compañera ten cuidado allá con la escalera bueno la clase media los sectores medios hacia ellos tenemos que dirigir nuestros argumentos intensificarlos nuestros llamados este proyecto también les pertenece ellos también los sectores medios profesionales se benefician de este proyecto se han beneficiado de este proyecto compañeros compañeras ya son las cuatro y media de la tarde ahora juega la vino tinto ¿no? ¿a qué hora? a las seis a las siete creo que vamos contra el Perú vamos a desearle suerte a nuestro muchacho de la vino tinto la vino tinto es Venezuela y Venezuela es la vino tinto hoy es pues viernes 7 de septiembre dentro de un mes ¡Viva el gran palo patriótico! ¡Viva el gran palo patriótico! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! para que no se cierre jamás el portón de la independencia así lo ha dicho el candidato Hugo Chávez a grupos de personas que el día de hoy tomaron la ciudad capital y se movilizaron de todo el territorio nacional recordemos que son el grupo del 1x10 que ha logrado intensificar el trabajo electoral en todas y cada una de las comunidades